La verdad es que son tres años con primera, con orgulloso, orgulloso de lo que hacen. Esto es bueno, esto es sacrificio, no se tiene que perder. Como dije hoy antes ya, esta es la realidad, esto es historia de la pelota. Esto de ahora es una realidad, esto es despedido para esto. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga!